Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento El cazador es que viene y va, buscando sus presas por la ciudad Motores rugientes en pleno estar, llegan al arco a manifestar Hoy es viernes sangriento, hoy sus casas dejaron Buscan unas muchachas, que están embalados en tragos Y las que son presas vienen también Saben lo que tienen que exponer Faldita a la moda, el jean apretado Llegan de todos lados Ellas entran en la noche, ellas marcan los tonos Ellas suben al coche, están preparadas a todo Hay algunos que fallan, otros que no se mandan Y cuando se deciden, el río ya no trae agua Ellas siempre sonríen y hasta se ruborizan Y cuando el sol les pide, se bajan del coche a prisa La madrugada, la madrugada, lumbra al llegar El fin de fiesta se acerca ya Calles vacías en soledad Largas botellas vacías ya ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Qué pimentan las calles del arco? ¿Los viernes sangrientos de farra? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? Hola Nos volvemos a encontrar Dime ¿Tienes algo que contar? Y es que el tiempo ha curado Las heridas del pasado Tal vez quieras conversar Sabes El mundo no tiene fin Llegas Para volverte a ir Y es que somos inmortales Y siempre estaremos juntos Ya no debemos morir Yo miro tu rostro de cristal Tú besas mis labios Soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos Soledad Y siento que me miras desde el mar Cuando le canto al viento Soledad Ahora sé que me vuelvo a enamorar Eterna compañera Soledad Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Y del timón, aferrándome con fuerzas, adivinando qué piensas Muriendo de sed, de verte otra vez Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza y de nuevo el sudor Enfriándome las venas, empapándome de penas Y si mi destino está en este camino, me lo llevaré Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, por lo que pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando Te va separando de mí Te va separando de mí Te va separando de mí El miedo de verte me va rodeando Te va separando de mí Por lo que pueda ver Te va separando de mí Gracias.